Más de 500 millones de bolívares fueron aprobados por el Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas de Carabobo para la ejecución de diversas obras y proyectos socioproductivos en los distintos municipios de la entidad. Se presentó una propuesta de obras públicas y de proyectos socioproductivos por el orden de los 500 millones 581 mil 802 bolívares con 42 céntimos. Estos recursos están distribuidos en tres renglones fundamentales que el Consejo Federal de Gobierno ha diseñado para este año 2015. Alcaldes de Carabobo manifestaron su agradecimiento por las obras aprobadas para sus municipios. A su vez, rechazaron la violencia en el país y piden por la paz el entendimiento. La gente está viendo la gestión y que estamos contentos y agradecidos porque definitivamente el municipio Libertador tiene otra cara, está abriendo nuevos horizontes y es gracias a ese apoyo constante desde la Presidencia de la República, desde nuestro gobernador Francisco de Meliá y nuestro pueblo realmente chavista, atento con todo el proceso revolucionario, sigue siendo agradecido con tantas bendiciones que nos han llegado. Los líderes debemos responsablemente llevar a todos nuestros seguidores por esa vía, por la vía del entendimiento, por la vía de la democracia, por la vía del voto, que sea el pueblo de Venezuela quien decida el destino de nuestro país. Miembros del Consejo Estadal de Planificación aprobaron también 43 proyectos que mejorarán la calidad de vida de la población carabobeña. Miembros del Consejo Estadal de Planificación